Hola, ¿qué tal Cinemaniacos? Soy Manu Piñón y estoy aquí como cada semana para hablaros del estreno gordo, pero antes meto una cuña pequeña, que es que ya está en los kioscos nuestro número 200 con esta lista de las 200 mejores películas de todos los tiempos que habéis elegido entre otros vosotros. El estreno gordo de este viernes está claro que es Los Vengadores, una de las películas más esperadas del año, de la década, del milenio, quién sabe. La nueva película de Marvel está en la que ya se juntan todos los héroes que nos han estado presentando en el Capitán América, Thor, Iron Man, las pelis de Hulk parece que no porque han quedado un poco apartadas en esta nueva visión de la masa. Han confluido por fin en este super blockbuster Los Vengadores dirigido por Josh Wedon, que está pensado como un artículo de entretenimiento a lo bestia. Todo lo que os hayáis imaginado lo supera. Es una película monstruosamente grande. El problema a priori de Los Vengadores, lo que todos nos imaginábamos como la gran dificultad con la que se va a encontrar Josh Wedon, era la de tener a tantos personajes y tan carismáticos compartiendo plano, compartiendo acción. No tanto por las escenas de batalla, que la verdad es que las resuelve con una maestría digna de Michael Bay, como por las escenas un poco más de interacción entre los personajes, de diálogos y todo eso, que en el fondo a mí es lo que siempre me ha gustado más de Los Vengadores, cuando estaban todos sentados en torno a la mesa, discutían, se echaban amenazas, rompían el carné de Vengador y la verdad es que Wedon demuestra conocer al dedillo toda esa intriga de asamblearia de Los Vengadores. Lo mejor de Los Vengadores, en mi opinión, es que es posible, es real. Ahora ya la podemos ver, la podemos tocar y probablemente la podamos revisitar en muchas nuevas ocasiones. Realmente nadie podía esperarse que la película de Los Vengadores fuera tan, tan buena. Cad el red Gracias por ver el video.